Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Las personas mayores necesitan algunas ayudas para mantenerse en su casa, para mantenerse activos, para que sean personas más alegres, no estén tristes y puedan salir. Nuestro proyecto va encaminado fundamentalmente a ayudar y acompañar. Muchas veces las personas mayores el problema fundamental que tienen es la falta de compañía. Si viven en compañía tienen ayuda, pero si viven solos no tienen ayudas. Entonces, el voluntario de Cruz Roja fundamentalmente lo que hace es acompañar a esa persona a hacer actividades que las ha hecho siempre, pero que en este momento no las puede hacer. Bueno, yo a mí me toca simplemente agradecer a la presidenta de Cruz Roja Provincial su presencia en Tarifa y además hacerlo no en el régimen chistemente protocolario, sino en el régimen de verdad con la tarea hecha, con una realidad como este programa de apoyo a la movilidad y a las personas mayores, que es tan interesante como nos lo ha explicado. Yo me queda resaltar simplemente dos cosas. Es el fruto del trabajo de la Cruz Roja, es el fruto del gobierno de España, que en el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad también tiene estas obligaciones y las está cumpliendo. Y fundamentalmente me toca agradecer y destacar que es el fruto también del trabajo de la Asamblea Local de Tarifa, que después de muchas vicisitudes, porque lógicamente los organismos vivos tienen buenas y malas épocas, ahora mismo tiene una Asamblea Local con mucha iniciativa, con mucho entusiasmo, también presidida por Israel, y estos son los frutos de ese trabajo, porque si no existiera unos voluntarios de verdad comprometidos y a pie de calle, lógicamente la organización provincial tendría muchos sitios donde ir antes que a Tarifa. Y el que esté hoy aquí es seguro que es fruto de que lo están haciendo bien, y eso, lógicamente, es un orgullo para mí, como alcalde y para el resto de las delegaciones municipales que están implicadas en este tema, pero sobre todo es un activo para los Tarifa. Entonces pretendemos que las personas, nuestro centro de acogida de Cádiz, por ejemplo, nuestra unidad de estancia de una, no tenemos peluquero. Llevamos con nuestros voluntarios a las personas mayores a su propia peluquería, donde han ido siempre y donde los conocen. O un día a la semana a jugar a la petanca, porque ya no se atreve a ir solo, porque ya no se atreve a cruzar los semáforos, porque ya no se atreve a... ha tenido algún despiste y entonces le da miedo perderse, y un voluntario lo puede acompañar, lo puede dejar allí, él puede jugar a la petanca tranquilamente y volver.